Jeff Bajero ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios! ¿Quién es? Soy Clarence ¡Clarence, estoy ocupado! ¿Qué te ha servido, Jeff? ¡Clarence, yo te...! ¿Clarence qué? ¡No! Jeff, ¿qué estás haciendo? ¡No, nada! Con la foto de la Miss Baker, ¿qué demonios partido perpetuo? ¡Sumo! ¡Sumo! ¡No, no, Jeff, es asumo! ¿Qué pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo? Con la foto de la Miss Baker, maldito paquero ¡No, no, no, por favor! ¡Clarence, ¿qué estás haciendo? ¡No voy a tu vida, en fin!